muy buenas gente de youtube aquí con otro vídeo para el canal ya estoy subiendo más constante estoy tratando de darme los tiempos para subirlos pues para hacerlos y editarlos y demás para que tengan siempre contenido nuevo que aprovechar aquí en el canal esta vez les voy a compartir una lista de las aplicaciones o programas bueno son programas y aplicaciones que yo uso para hacer mis diseños y que sé que mucho les va a servir para hacer sus diseños ya sea que hagan lo mismo que yo que sean como para serigrafía sublimado bien el textil tarjetas de presentación flyers banners lonas etcétera 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 o pues para otras cosas también van a servir hoy les voy a presentar los que yo uso personalmente que a mí me sirven mucho espero que a más de uno les sirva espero les guste el vídeo no olviden suscribirse al canal los que están suscritos muchas gracias y los que aún no se suscriben pues los invito a suscribirse y también los invito a suscribirse a mi canal secundario en el que también ya estoy preparando contenido muy bueno no olviden suscribirse y pasar aquí a la comunidad voy a estar poniendo como encuestas para ver qué qué más de estos tutoriales quieren que qué programa quieren que pues lo que quieran ahí voy a estar preguntando y ya pues lo que el más votado es lo que voy a ir subiendo para darles un orden también a los vídeos que ya tengo sin más que decir bueno gente entonces para continuar con el vídeo programa que más uso el que más uso para diseñar es corel la verdad me funciona muy bien para lo que yo hago porque yo hago cosas como bueno para vinil para serigrafía y para todo eso si son sencillos con este programa los hago muy muy fácil muy rápido y pues todas las herramientas son muy fáciles de buscar son fáciles de entender los comandos claro si eres principiante pues te va a costar al principio trabajo pero en sismo es una herramienta muy fácil que si estás comenzando con el diseño te recomiendo comenzar con corel y de corel ya te puedes pasar a ilustrador ilustrador también lo uso pero lo uso como para hacer diseños como para hacer diseños más detallados como ilustrador también tiene como bueno como es parte de photoshop pues con clases un diseño una editas una foto hace un diseño en photoshop lo es objeto inteligente para ilustrador lo puedes editar directamente con dos clics te manda ilustrador lo editas y guarda los cambios regresa a photoshop y automáticamente los cambios están guardados también en photoshop por eso también me gusta mucho usarlo aquí lo uso ya como para imágenes o diseños más complicados como este de los caballos aquí ya es imagen pero puede ser a vectores este claro está está mucho más completo que corel por eso es un programa profesional se podría decir porque los que estudian diseño gráfico es el es con el que salen pues con este programa ya es con el que diseñan al final es muy bueno la verdad también los invito a que lo conozcan y pues estos programas que les estoy presentando también están ahí en mi canal para que se echen una vuelta y los descarguen otro programa que uso es photoshop para que para la edición de fotografías para hacer macops para para muchísimas cosas flyers se usa pulsar para lo que quieras aquí hago también los diseños de otra comía de selección semitonos y muchísimos porque como te deja mucho te da muchas opciones pues de edición de fotografías pues es el que yo uso para edición de fotos ya una vez ahí ves que lo edito aquí y lo paso a corel o ilustrador y ya terminó de hacer el diseño y ya pues lo entregó al cliente este es un excelente programa muchos lo conocen creo que la mayoría lo conocemos más los fotógrafos que aquí aquí en lightroom se la pasan editando sus fotografías es un muy buen programa no me meto mucho el programa para no hacer tan largo vídeo ya le daré su tiempo igual tengo hay tutoriales de como de configuraciones básicas o iniciales de cada programa que estoy mostrándoles en el canal están todos los invito a que pasen ahí lo chequen otro programa muy bueno el topaz muy muy bueno prácticamente hace lo que dice aquí una imagen borrosa te le aumenta la calidad pasas la imagen déjenme ver si tengo alguna aquí este pues si es un ejemplo muy rápido un ejemplo paso la imagen ahí la empieza a cargar igual pueden ver decir sabes que yo quiero que de la cara quiero ver a ver si si aumenta la resolución porque es lo que me importa lo ponen aquí donde quieren y ya es un cambio extraordinario si ven y se ve muy muy borrosa y en cambio aquí ya se ve muy clara igual aquí están las dimensiones y yo de un 4 aumenta los píxeles para que nos sirve pues los que hacen sublimado ocupar los más los que imprimen en rollo un rollo para sublimar los que imprimen ya de 140 centímetros o más pues aquí están las resoluciones para los píxeles si ven esta ya es una imagen de 5000 ya se ve no pues esta no te iba a servir esta está muy bien hecha ya no más le da estar y listo este programa también están en el canal igual creo que lo voy a actualizar porque creo que creo que ya sale una actualización pero el que está en el canal es el que yo tengo y sirve de maravilla otra aplicación que uso bueno esos son programas pues todos ya son programas y aplicaciones otra que uso mucho es esta esta está en la este es gratis está aquí en la en la tiendita de windows este se llama a no se crean miento esto no está en la tiendita de windows este está en internet se llama share de x igual lo buscamos porque vean cuál es es la primera que sale pues simplemente se descarga y listo eso es todo se descarga se instala no tiene chiste me gusta mucho porque hay veces que queremos como aquí tengo unas fuentes tengo una imagen pues hay veces que te mandan unas imágenes que tú dices no ni con el topaz le puedo aumentar la resolución entonces que hago saco una captura esto es para hacer capturas con control print haces la captura de lo que tú quieras la toma windows tiene esa esa opción claro que si la tiene windows windows shift s también puedes tomar captura igual compartirla y demás pero lo de esta esta tiene muchísimas opciones puedes puedes le das aquí en captura dice pantalla completa puedes capturar toda la pantalla si quieres capturar solo una ventana aquí te salen las ventanas que están habilitadas y la edad quiero capturar esta 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 quieres capturar el monitor una región que es lo que yo hice región simple región transparente pues tiene muchísimas opciones puedes hasta creo que tiene hasta para colores selector de color de pantalla si yo le doy adquiro este color aquí ya dice que me lo copia en el portapapeles en tu programa de edición donde estés haciéndolo pegas el color y listo tienes el color que tú quieres de donde quiera tiene muchísimas funciones y aquí sería que las checar a cada uno de ustedes pero si se los recomiendo mucho y ya lo que yo hago de aquí una vez teniendo la captura el arrastro buscar y me la busca aquí está la imagen un se descarga se aumentó así la calidad y se hace el diseño que como te lo hayan pedido también el que uso mucho es microsoft edge es más ligero que google de hecho y me gusta mucho su función como por ejemplo lo arrastro igual le doy buscar imagen en web y aquí dice búsqueda visual o sea que ya me la busco y aquí está pero ves que un ejemplo quiero buscar este desacate le doy aquí y te da para que tú lo hagas a donde tú quieras te va a buscar esa ira me busco pues lo más semejante a lo que yo quise esto es lo que me gusta mucho de este de buscar imágenes en microsoft edge lo que no me gusta es que cuando buscas algo pues le das un clic y como es de bing te hace un clic en el lo que quiero ver un ejemplo no se no lo voy a poner youtube entonces le doy un clic y me abre otra pestañita es lo que no me gusta porque pues ya ven que se satura de pestañas pues consume más memoria y demás este continuando con este es que tiene no sólo les voy a explicar lo 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 como lo uso ahí ya busqué la imagen ahora que quiero esta tipografía o esta entonces me voy aquí a water font que es otra de las que uso mucho de hecho aquí ya salió otra también la uso mucho arrastro la imagen aquí ya me leyó el texto y pues aquí me lo va a dar te busca las parecidas ya tu busca y así de esa pues ésta se parece yo lo que hago es copiar aquí espero que esto no sea robo no creo no pues si la alguien la sube gratis que bueno te la donaron y pues la busco de hecho a ver si está de forma gratuita porque la verdad valen muy caras las tipografías y ya si no pues busco otra que sea similar a ver aquí está esta pero es el mismo entonces no va a estar gratis y así ahora le pueden dar para atrás y no entonces quiero buscar esta la buscamos igual de igual manera va a sacarte la más parecida y ya si no pues alguna de ellas te puede servir y ya tú le haces lo demás que que se necesite en la imagen vamos a ver si me sirve esta y tampoco está gratis está free don lo ats entonces aquí ya está la descargas la instalas y ya tienes la fuente para eso la uso le recomiendo mucho usarla les te hace que el trabajo fluya más rápido otras de aquí de de programas de hecho son los que más uso otras cosas que uso pues ya son como webs una vez creo que ya todos la conocen freepix aquí descargan muchos vectores gratis y premium y pues les puede servir para algunas algunas de sus cosas que quieran hacer o de base como agarrar este y en vez de que diga esto le cambian cambian la muchacha pueden editarlo todo la mayoría vienen creo que en photoshop y en ilustrador pero les pueden servir como estos mockups los editan en photoshop con lo que ustedes gusten otra que yo uso se llama un splash para descargar imágenes sin derecho del autor de igual forma pues tiene el nombre del autor tu leo si la vas a subir en algún lugar y quieres agradecerle porque si te funcionó la imagen pues pone su nombre para darle créditos créditos aquí hay muchísimo hay de hecho hay de todo lo que busques esta página es muy buena y pues vienen en resoluciones muy muy pues se podría decir excelentes bien muy buena otra que uso es esta blue graphic en sí pues como ven aquí hay muchos mockups los pueden descargar el que más les sirva o de lo que estén buscando lo pueden buscar aquí ya sólo le dan algún clic lo que quieran lo descargan y ya pues aquí les dicen que el formato viene dice que viene en photoshop entonces ya lo pueden editar para presentar su trabajo a los clientes otra que uso es esta es esta es como descarga pues igual aquí dice plantillas iconos vectores mockups también aquí está una de playera este tiene también gran variedad los invito a que la a que la chequen la y vean su contenido a ver si los convence tiene muchísimas cosas voy a agregar los de hecho favoritos porque ya para ya no está las escribiendo y esta es de adobe aquí creas como tus paletas de colores decir los quiero los tonos fuertes están todos fuertes los quiero más bajito más bajito y te los va creando pues dependiendo donde pongas tú pues tu mouse y como lo ocupes y aquí hay dice análogos monocromáticos triada complementarios compuestos tonos y así le van cambiando pues va cambiando monocromáticos donde ya le cambian y pues te da otro tipo de tono ya sea si lo quieres en semeja en rgb una vez hecho eso lo guardas te va a pedir registrarte con tu cuenta de adobe y pues ya una vez que te registres o que necesites la paleta que hagas y guardes pues te va a salir aquí te dicen photoshop en ilustrador y pues en todas las aplicaciones de adobe es muy buena también para los que usen ilustrador y photoshop pues les va a servir mucho y pues prácticamente son las aplicaciones que yo uso para crear mis diseños yo pienso que les va a servir mucho lo que lo que les compartí porque hay veces que no sabemos dónde buscar recursos o que queremos algún color en específico que el cliente quiere tal color buscar recursos vectores el chiste es hacer las cosas rápidas y fáciles espero que les haya gustado de mi parte es todo olviden suscribirse dejar su comentario su like activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y gracias